Ya me abandona el cariño Rúbida arriba los pibes que teo Rúbida arriba los pibes que teo Y estos cinco ojitos me han embelezado Tu dulce mirada mamá me tiene enocinado Rúbida arriba yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Rúbida arriba yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Rúbida arriba yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Vamos a mover la colita así, 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 así ¡Cugaribeño! A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Una manito aquí Una manito allá Moviendo la colita Así, así, así Este es el siglo XXVI Bocaribeños De WNP Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarte Que hay que caerse con un pie Porque el viejo si va a la calle Me trae guayada, me trae manzana Cuando regresa Tiene estrofiado, viene cansado Y esto nos mira enseguida Pero al pobre se va de rumba No me trae gana A medianoche Tiene borracho Como este chacho Atenas llega Tocomotora controlando Llegó Papa DJ sin nombre Los traficantes Un poquito de salsa Les di lo loco Tocomotora musical Avancélo Caminar sin rumbo alguno Como el aire que respiro Puede que sea mi destino Díxel Mientras viva Bonito Pero mi corazón Jura Que encontrará Aquel futuro Que brille Todo lo oscuro De mi vida De mi vida Que se va Y sé que no volverá No volverá A más Dedicado para la gente fuerte Guerrera City Mi hermano Roberto Mante Donde quiera que estés Por siempre con cautela También con la inteligencia No importando la presencia De un problema De vivir con la creencia De lograr lo que se piensa Siempre ha sido mi ciencia Mi dilema Vive la vida Como la debes vivir Y nunca intentes subir Donde no puedes subir Hablar si puedes Pues habla Callar cuando así se debe Y así verás Siempre tienes Oh wow Quien te siga Hermano Placaura de cumpleaños Dale cartiel No olvides Todo termina Aprovecha lo que puedes Y lo que prefieres Puedes Lo consiga Vive la vida Vive la vida Como la debes vivir Y nunca intentes subir Donde no puedes vivir Escucha Que el día de la justicia Tienes que llegar Tienes que vivir Tienes que vivir La vida Dejate de bobería Salsa rumba Volumen 5 Locomotora Controlando Chico Papa Espérate Vigente linda de Europa Saludos Los de República Dominicana Vigente de Argentina Los de Chile Vigente de Texas Los de la Florida Vamos al swing Emprende a vivir la vida Pa PR Dejate de bobería Que sabrosa es la armonía Porque tú no la practicas Aprende a vivir la vida Dejate de bobería Tenemos que la prueba Soportar Comforme con la vida Tenemos que estar Aprende a vivir la vida Dejate de bobería Oh yeah Chico Papa Llegó el cirujano De tus oídos Salsa rumba Volumen 5 Locomotora Suelta el aspirante Dímelo moñeto Mi pana Randy Flow Dejate de bobería 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 Dímelo atrevido Me tiene votado Algún día Algún día será Aprende a vivir la vida Díse Dejate de bobería Al pie Y no mires a quien Que el día La justicia Llegará En salsa ¿Quién llegó Locomotora? Llegó Papa Para todos los amantes Del viernes Fin Bonito Mala A los sueños Dálelo como Caso Soy feliz Porque el fin de semana Hoy saco mi percha Y me voy de fiesta Cinco días trabajé Y hoy cobro mi plata Busco a mi mover Y me voy con ella Mañana Con bastante sueño Voy a hacer mercado Para mis pequeños Después Que hagas la arena Descanse un poquito Y seguiremos la fiesta El domingo Sacaré A toda la familia Vamos a la playa Juego con mis hijos Y también me bañaré Buscando las olas Luego la comida Y luego a la casa La gente fuerte De North Carolina Sí Eso mío Dale que llegó El fin de semana Viquete linda De Puerto Rico Saludos San Tomás La gente fuerte De San Martín Sintonía con Locomotora República Dominicana Vamos allá Hay que cuidar La salud Y estar en forma Trabajar cuando se come Sin romper las normas Nunca faltes al trabajo Los días lunes Para cuando llegue el viernes Tú lo disfrutes La gente fuerte De Miami Están ahí Viquete linda De Atlanta Viquete de Tampa Oh wow Ha llegado el viernes Los tigueres fuertes De Toronto Ha llegado el viernes Y ahora voy a gozar Ha ha llegado el viernes Ya cobré Mi platita de la semana Y ahora voy a bailar Ha 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 La gente fuerte De New Jersey Pensilvania Los de Philadelphia Tienen que aguardar Un poquito Para el futuro La gente fuerte De Redding Pensilvania Los de Allentown Mi hermano Roy La Grasa La compañía Vamos a hacerlo La gente fuerte De Brooklyn Los de Queen Dime los perforadores Toma salsa Yo no como camarón No, yo no como camarón Salsa rumba Volumen 5 Con locomotora Vamos a esto Me encanta camarón Pero no como camarón Me fascina el camarón Pero no como Dale secretario El olor de marea Y el sabor es feo Darío Yo no como camarón Yo, yo no como camarón Yo no como camarón Yo, yo no como camarón Si me encuentran desmayado Que me traigan el doctor Si me encuentran desmayado Que me traigan el doctor Es posible mi hermano Loco, voy a volviar Yo no como camarón No, yo no como camarón Al no ir el espíritu El cirujano Yo no como camarón De tus oídos Yo no como camarón DJ, loco, motora Yo no como camarón Súbala, tengo Yo, yo no como camarón Yo soy ñaño y bolada Y no me gusta el camarón Yo, yo no como camarón No, yo no como camarón El olor me maneja Y el sabor es peor de brotar Yo, yo no como camarón No, yo no como camarón No, 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 no Yo no como camarón No, yo no como camarón Lo siento mucho, cosas ricas Pero no como camarón De brotar Vamos para adelante, caballeros Sabroso, vamos a bailar Salsa rumba al volumen 5 Locomotora musical Yo, yo, papá Suéltala Yo no como camarón Mi china Mi fiesta Que yo no como camarón Que yo no como camarón No me gusta el sabor Me marea el olor Pero no, 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 no Que no me brinde camarón Y por eso digo aquí Nuestra rumba se acabó Que yo no como camarón Que no me brinde camarón Oh, no, 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 no Yo no como camarón Oh, no, 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 no Yo no como camarón Oye, gente Dime, Sammy Me dijeron que comiste camarón anoche No, 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 no ¿Qué va mi socio? Tú no sabes que hay manera de saborear el camarón Sin comérselo Oye, gente Oye, gente Oh, no, 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 no Yo no quiero apuesto con el camarón Yo no quiero apuesto con el camarón Yo no quiero apuesto con el camarón Yo no quiero con el camarón No me gusta el sabor Con el camarón Me amaré el olor Con el camarón Y por eso negra El camarón No me brinde el camarón Yo no quiero apuesta con el camarón No Yo no quiero apuesta con el camarón Pero que no Te digo que no Yo no quiero apuesta con el camarón No Con el camarón Salsa rumba volumen 5 Locomotora musical Llegó Papa Representando la República Dominicana DJ sin nombre Y en los Estados Unidos de América Los Traficantes .com Se formó la rumba Se formó la rumba Todo el mundo Ponte en cuenta La secretaria de cumpleaños Happy birthday, Sorinero Ya vienen los soneros Mío, mío, mío Tumperos armonistas Oye Empiezo yo por cantar Una cumbia pa' Colombia Un guagua pa' Venezuela Son con uno a Panamá Y cuando voy a empezar A cantarle a mi bolinqueca Tiene uno a interrumpir Dice que el señor sereno A mí me manda a dormir No como tú Sereno ¿Por qué me vas a dormir? Ay que yo no Con, 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 con Yo soy un negro para la vida Sereno ¿Por qué me vas a dormir? Sereno, sereno, sereno Sereno, sereno Sereno, sereno ¿Por qué me vas a dormir? Ay yo quiero cantar ahora Yo quiero cantar aquí Señor sereno ¿Por qué me manda a dormir? Porque me manda, me manda Porque me manda a dormir Señor sereno ¿Por qué me manda a dormir? Sereno, sereno, sereno Sereno, sereno Señor sereno ¿Por qué me manda a dormir? Dímelo Maraca ¿Por qué me manda a dormir? ¡Voy a dormir!